Jesús le dio el privilegio a sus fieles seguidoras, y les encargó la importante misión de ser las primeras en evangelizar su resurrección, al resto de sus discípulos y demás seguidores. Aun cuando el testimonio de la mujer, carecía de valor alguno, por lo que hasta para los propios apóstoles, que habían escuchado las palabras de Jesús, diciendo que resucitaría, les resultó un poco difícil, creer en el testimonio de ellas. Entonces, ¿por qué el Señor eligió mujeres y no a hombres, a los que sí se les consideraba válido su testimonio? Y además eventualmente, la comunidad prestaría más atención a las palabras de un hombre, que a las de una mujer. Por supuesto, en su infinita sabiduría, Jesús eligió a las mujeres, por las razones que explicaré en este video. Pero incluso para empezar, tal vez a estas alturas, algunos tengan esta pregunta, ¿Jesús tuvo discípulas? La respuesta es, sí, absolutamente. Y la verdad es que había una gran cantidad de mujeres, en el ministerio de Jesús. Algunas incluso, con alto poder adquisitivo, como lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 3. Dice que había muchas mujeres en su ministerio, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas, Jesús las había sanado de diferentes enfermedades, y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, también estaban Juana y Susana. Juana, era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. La frase muchas mujeres o, otras muchas, como puede aparecer en otras traducciones, implica a un grupo de tamaño considerable. Y es que Jesús, tenía más de doce discípulos, sobre esto, Lucas se refiere a los doce apóstoles, como un subgrupo de los discípulos de Jesús. Dice Lucas, capítulo 6, versículo 13. Aconteció en aquellos días, que Jesús salió al monte para orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos, escogió a doce a quienes también llamó apóstoles. Entonces, ¿qué pasa con el grupo más grande de discípulos que viajaban con Jesús? Lucas deja claro, que este grupo más numeroso, incluía a muchas mujeres. Observen que lo registrado por San Lucas, contrasta con lo que hacían los rabinos de la época, porque el estudio y la enseñanza de la Torá, era tema exclusivo para hombres. Jesús siempre se esforzó, por incluir en su ministerio a las mujeres, y además, darles un papel protagónico, como por ejemplo, el de anunciar su resurrección. Según los evangelios de Juan y Marcos, la primera persona de la humanidad en ver a Jesús resucitado, fue María Magdalena. Sin embargo, en el evangelio de Lucas, fueron varias mujeres, en Mateo, fueron María Magdalena, y María de Cleofás, la madre de Jacobo y de José. A pesar de esta aparente discrepancia, lo cierto es que fueron mujeres, las que llevaron a cabo la espectacular misión de anunciar a Jesús resucitado. Este gesto que tuvo Jesús con ellas, las convierte en discípulas evangelizadoras de su resurrección, y es que las mujeres recibieron como premio, este maravilloso privilegio por la valentía que mostraron, durante los momentos más duros y difíciles que vivió Jesús en su ministerio. El hecho de ser condenado a muerte de cruz por los romanos, es la prueba de que el imperio se tomaba muy en serio el castigo a los sediciosos. Por supuesto, a Jesús lo presentaron así ante los romanos, los principales sacerdotes de la ley. Sin embargo, Jesús no era un rebelde, no tenía intenciones de formar una revuelta judía, para desplazar al imperio del pueblo de Israel. Él siempre lo dijo, mi reino no es de este mundo. Con esto dejaba claro, que él no tenía ningunas intenciones de ocupar un trono terrenal, el reino de Cristo, era mucho más elevado, mucho más grande de lo que los judíos, e inclusive los romanos llegaron a soñar alguna vez jamás. Presentar a Jesús como un revolucionario, era la única manera, que encontraron los miembros del Sanedrín, para que los romanos, es decir Pilatos, les prestaran la atención suficiente, y terminaran mandando a ejecutar a Jesús en la cruz, por considerarlo un verdadero peligro para la estabilidad del imperio en la región de Judea. Aunque pareciera, que como lo dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 24, que no es que Poncio, estuviera muy convencido de enviarlo a muerte, porque arma el teatro de lavarse las manos, en señal de exonerarse él, de cualquier responsabilidad. Dice la escritura, al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo, y dijo, Allá ustedes. Yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Si estaba tan seguro de que Jesús era un hombre justo, pudo él, haber hecho algo más que un simbólico lavado de manos. El punto es que con todo esto, el principal interés que tenían las autoridades tanto judías como romanas, pero especialmente para los miembros del Sanedrín, era el de enviar un mensaje claro y contundente a todo el pueblo, sobre todo al creciente número de seguidores de Jesús. Demostrándoles que ese hombre, era un peligro para la estabilidad y la paz de todo el pueblo judío, y también para la buena relación, por así decirlo, con el imperio. En últimas, a los romanos no les importaba si Jesús era el Mesías o un blasfemo, como lo consideraban las autoridades judías. El único interés que tenían los romanos, era que nada ni nadie, perturbara el orden, y cuestionaran su autoridad, vendiéndole ideas revolucionarias al pueblo. De esta manera, los israelitas seguirían siendo sometidos, y podrían continuar realizando tranquilamente, los pagos de impuestos a Roma. En cuanto a los líderes judíos, aceptaban a regañadientes a los romanos, con tal que no interfirieran en los asuntos y tradiciones del pueblo, para adorar a Dios, y respetaran por supuesto, al sagrado templo. Dicho esto, cualquier persona que tuviera vínculos con los rebeldes ejecutados, corría el peligro de recibir un castigo similar. Dada las circunstancias, si Jesús era un peligro, implícitamente lo eran también todas las personas que lo seguían. Es muy probable, que los discípulos hayan entendido esto, por eso, es algo justificable y entendible, que viendo lo que le habían hecho a su líder, se sintieron con un miedo profundo, y terminaran haciendo lo que era más lógico, huir y esconderse. Incluso uno de sus más fieles seguidores, negó al Mesías no una, sino tres veces, por miedo a las represalias que pudieran ejercer los romanos y los líderes judíos. Sin embargo, Pedro inmediatamente recordó las palabras que Jesús le había predicho, diciéndole que tres veces lo negaría. Por supuesto era de esperarse, que se entristeciera y llorara amargamente. Si te está gustando el video, no olvides apoyarnos con tu like, compartir y suscribirte. En medio de todo este contexto, las mujeres demostraron un liderazgo más fuerte, y una voluntad férrea para quedarse cerca del Señor, incluso al momento de su muerte. Al permanecer cerca de Jesús, lo que los demás veían como una situación vergonzosa y peligrosa, ellas dejaron en claro que su temor a Dios, era más grande que su temor al hombre. Ante cualquier acusación que algún espectador pudiera lanzarle, la silenciosa postura de las mujeres fieles seguidoras de Cristo, indica que a diferencia de sus discípulos hombres, ellas no negarían su vínculo con Jesús. El único hombre que fue capaz, de estar presente en la ejecución de Jesús, fue el apóstol San Juan. Hecho que queda registrado en su evangelio, en Juan, capítulo 19, versículo 26. Sin embargo, Jesús sabía, que sus amigos más cercanos estaban temerosos. Naturalmente, ellos pensaban también en sus familias, la situación era muy compleja. Tanto sus esposas como sus hijos, corrían peligro, más allá de la cobardía que expresaron, ellos también querían cuidar a sus seres queridos. Jesús entendía todo esto, y por supuesto, Él sabía lo que había en el corazón de cada uno. El Señor resucitó un domingo. María Magdalena, Juana, y María la Madre de Santiago, así como otras mujeres que las acompañaban, cuyos nombres no quedaron registrados en los evangelios, salieron de sus casas rayando el alba. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, nos dice que muy temprano de mañana, las mujeres se acercan al sepulcro a untar el cuerpo con especies aromáticas, pero al llegar, encuentra la entrada del sepulcro abierta, y sin el cuerpo. Esto para ellas es un gran desconcierto. Lo primero que se le pasó por la mente a María Magdalena, fue que el cuerpo de Jesús fue robado, como se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 13. Sin embargo, un ángel llegó a la tumba, y les dijo a todas, No tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, porque ha resucitado, tal como Él lo dijo. Mateo, capítulo 28, versículo 5 al 6. Luego de esto, las mujeres regresan a contarle a los demás seguidores su maravillosa experiencia con el ángel. Ellas se sentían emocionadas, y a su vez, con mucho miedo. Pero antes de llegar a su destino, el Señor aparece de manera inesperada, y ellas no dudaron en que era su Mesías y Salvador. Y además, estaba vivo. Así que se postran al suelo, y lo adoraron. Es en este momento, donde el Señor directamente, les confirma la misión de anunciar su resurrección a los demás. Jesús, no deja de conceder especial importancia y atención en el rol que desempeñó la mujer en su ministerio, entregando la gran responsabilidad de predicar el milagro que consuma la misión de Jesucristo en la tierra, su resurrección. Incluso, si nos vamos más allá, cumplió un papel protector y compasivo hacia ellas. Y esto queda registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús se encontraba enseñando, cuando una mujer que había cometido adulterio, estaba a punto de morir apedreada por el pueblo judío. Ella es sometida a ese escarnio público. En ese momento, podemos imaginarnos que no fueron nada delicados con ella, y la llevaron arrastrándola a empujones. Sin embargo, Jesús aparece en escena, cuando aquella mujer estaba a punto de ser asesinada con piedras por la muchedumbre de personas. El Señor se queda allí escribiendo, reflexionando, esperando que alguien se atreviera a hacerle algún daño a ella. Para comprender un poco mejor este contexto, los maestros de la ley, estaban haciendo referencia a lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno, acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ellos efectivamente, decían querer hacer cumplir, con la ley impuesta por Moisés. Sin embargo, lo que en realidad deseaban, era poner a prueba a Jesús, y lo pusieron a escoger entre la misericordia, y la justicia. En un momento, el Señor giró su mirada hacia los acusadores, y con gran autoridad, los retó diciéndoles, que si se creían tan santos, y puros, que alguno se atreviera a tirar, la primera piedra. Las discípulas de Jesús, lo amaron con una devoción y amor incondicional. El Señor recompensó la fe, la valentía, y la fuerte voluntad, por permanecer al lado de Él, incluso, en los momentos más oscuros de su vida. Este gran privilegio, de ser las primeras en verlo, y predicar la resurrección del Hijo de Dios, a los demás apóstoles y seguidores, no lo recibió ningún discípulo varón. Esto solo fue apartado, para las valientes mujeres, que lo acompañaron hasta el último instante de su vida. Y aquí hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartir, y apoyarnos con tu like. Hasta pronto.